Cuatro abratos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, yo y mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos a la playa, pa' curarte el alma Tierra la pantalla, tu abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres busca muy a me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Yo soy el mambo Lento y contento, cara al viento Tierra el disfrutamiento Y vamos a meterlo pa'l agua Pa' que vea que rico se siente Y damos la tropical pa' toda cosa Chichorrear, de chichorre en chinchora Para no una medalla Bien fría, pa' calmar la sequía Un poco de bombarde Y uno trago de sangría Pa' que se suelte poquito a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos a la playa, pa' curarte el alma Tierra la pantalla, te abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres busca muy a me gusta Calma, mi vida, con calma Que nada hace falta, si estamos juntitos Al caribe, calma, mi vida, con calma Que nada hace falta, si estamos juntitos Vamos a la playa, pa' curarte el alma Tierra la pantalla, te abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres busca muy a me gusta Vamos a la playa, pa' curarte el alma Tierra la pantalla, te abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres busca muy a me gusta Vamos a la playa, pa' curarte el alma Tierra la pantalla, te abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres busca muy a me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Muchísimas gracias